Y es la idea de que Alberto Amazon ha mostrado una función loca, ¿no? Brother, brother, yo no sé si asustarme con esto, o sea, yo no sé si asustarme con esto o pensarlo que un gesto bueno, o sea, yo lo veo como cuando tú le pides a Alexa que te canta reggaetón, y tú dices, mira, lo está haciendo, pero de momento te da como vergüenza ajena y sientes cringe de que Alexa te está cantando en reggaetón. Sí, 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 sí. Pues, hermano, así de raro se siente esta nueva noticia, que es que Alexa va a poder utilizar la voz de un muerto para poder hablarte o narrarte diferentes cosas. O sea, bien, si lo ponemos, si lo vemos desde el mejor punto de vista posible, esto obviamente está, esto se está probando y todo, pero si es algún ser querido, un ejemplo como tu abuela o alguna tía o algún tío que, ¿verdad?, te leía cuentos o te gusta, o era esta persona que te contaba anécdota, o era una persona quizás cómica, y pues te gustaría, ¿verdad?, o sea, quizás escuchar algo en la voz de ese familiar, que sigue siendo extraño, súper extraño. Para eso estaría esta función, pero no sé, a mí como que no me gusta mucho esta idea. Ya, no, sí, está súper loca. Aparentemente, Amazon lo que va a poder hacer es, utilizando inteligencia artificial, va a poder imitar en la voz de Alexa la voz de alguna persona. Entonces, obviamente, pues como dijo Alberto, ellos lo están poniendo como, por ejemplo, si tu hijo, la abuela murió o lo que sea, pues la abuela puede seguir leyéndole los cuentos simplemente con un minuto de audio. Alexa va a poder replicar la voz de esa persona que ya falleció o que murió, etcétera, o que quizás no vive cerca, ¿no? Vamos a pensar en el lado positivo. Quizás no vive cerca, pues entonces puede grabar un minuto de audio y entonces la persona puede, la voz de Alexa cambiaría a esa persona. Obviamente es un poco extraño y un poco loco, ¿no?, ¿verdad?, de poder mantener con vida de cierta manera a otra persona. Es que piénsalo. O sea, bien, esto es algo quizás, si lo podemos ver, de ciencia ficción. Si nos acordamos de la película de iRobot, la de Will Smith, de Joe Robot, que no sé si, o sea, hay una, no sé si esto es un spoiler o no, whatever. Ellos tienen como algún tipo de chip que contesta como pregunta y sale un holograma que pueden hablar con personas que fallecieron. Yo lo veo como de esa forma, como que quizás es una inteligencia con la que tú posiblemente puedas interactuar con la voz de algún ser querido. Así es como yo lo veo. Sí, yo creo que la realidad del caso es que hay un movimiento bastante, ¿verdad?, que se ha estado creciendo un poco durante los pasados años de tratar de crear formas para poder preservar a las personas como, qué sé yo, tu madre, tu abuela, etcétera, personas que tú quieras mucho y quieras seguir escuchando lo que sea, pues han creado diferentes modelos y con la inteligencia artificial, etcétera, para poder, por ejemplo, extraer todas las formas de la que, como la persona escribe para crear como un robot, un bot, que entonces puedes seguir hablando con esa persona y puedes seguir interactuando con esa persona a través de texto. Si has visto la serie Black Meter, pues seguramente has visto, has visto un episodio que se trata sobre eso, de cómo preservar a alguien que murió utilizando lo que ha creado en el mundo digital, en sus publicaciones de Facebook o Twitter, etcétera, mensajes de texto, poder crear un modelo de inteligencia artificial que entonces la persona pueda seguir, entre comillas, viviendo y comunicándose contigo, utilizando lo que ya ha escrito y entonces puede aprender cómo esa persona escribía o hablaba, etcétera, y entonces pues poder seguir viva de cierta manera. Aquí obviamente es algo un poco más limitado, es simplemente Alexa se convertiría en una imitadora de la voz. Y entonces la parte extraña es decirle, Alexa, prende la luz y es tu mamá hablando muerta. Un poco extraño, ¿no? Uy, ay, es que, bueno. Yo creo que ahí Alberto perdió la conexión. Yo creo que, ajá, ahí, ahí volvió. No, yo creo que Alberto está yendo y volviendo. Sí, Alberto está yendo y volviendo. El punto es para... Ajá, dime ahora. No, ahora no te... Ahora, ahora. No sé si se puede decir como quizá algo. Un ejemplo, tu abuelita, que tú la querías mucho y pues, o sea, te gustaba, o sea, como ella te contaba las cosas, como te hablaba, pues quizá es una forma de recordarla, pero no sé. No sé, yo creo que... Sí, yo creo que el único escenario es como, por ejemplo, un niño que para leer un cuento o contar una historia que sea como algo ya escrito, pero tener tu asistente de voz como Alexa, que sea tu mamá y que te diga la temperatura es 78 grados o lo que sea, o 15 grados. O sea, no sé, esa parte me parece muy, muy extraña, pero por el momento esto es algo que están probando, no es una función que estará llegando. No sabemos si llegará o no. Yo creo que seguramente no llegará, pero ya veremos qué pasará con el lanzamiento de esta posible función si es que llega.